¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! Últimamente encuentro por las redes sociales muchas diapositivas como estas. Y además pone, ¡sólo para genios! O, ¡esto está volviendo loco a todo el mundo! Muchos años llevo yo explicando ecuaciones y sistemas de ecuaciones y el alumnado reniega y dice que esto es muy difícil, o poco motivador, o que no sirve para nada. Vale, pues aquí tenéis una diapositiva algo motivadora. Para los que no sabemos dibujar muy bien, aquí tenéis una guitarra Fender, muy usada por Bruce Springsteen. También tenéis una guitarra Gibson, muy utilizada por ACDC, y una guitarra Jackson, muy utilizada por Metallica, entre otros. Así que, pues podemos decir que F de Fender, G de Gibson y J de Jackson. Así es como se introduce un poco el lenguaje algebraico. Para no tener que hacer dibujitos ni historias, usamos letras. Normalmente en matemáticas usamos la X o la Y o la Z, pero se puede usar cualquiera, en este caso las iniciales de cada nombre. Y después que este ejercicio esté contextualizado a la vida real, no lo veo yo muy claro, porque una guitarra Fender más otra guitarra Fender más otra guitarra Fender, se supone que hay iguales, que todo eso da igual a 30, ¿30 qué? ¿30 euros no puede ser? Porque estas guitarras son carísimas. Pero bueno, me sirve para explicaros el lenguaje algebraico, pero no está bien contextualizado. En fin, por supuesto que son 10 cada una, pero podríamos decir que son 3 Fender igual a 30, y dividir 30 entre 3. Esto lo digo por si fueran los números más difíciles, porque esto de genio no tiene nada. En fin, las Fender 10. 10 más 10 más 10 igual a 30. Una vez que sabes lo que vale la Fender, pues ya puedes coger la otra ecuación que dice una Fender más una Gibson más otra Gibson son 18. Pues si esta vale 10, ya sabes que estas dos juntas son 4 y 4. Que sí, que sí, que de genio no tiene nada. Pero si ponemos aquí 10 más 2 Gibson igual a 18, la ecuación se resuelve bastante sencillo. 2 Gibson igual a 18 menos 10, que son 8, y después ya divides 8 entre 2, que son 4. Repito que cuando los números sean los reales, la ecuación es bastante sencilla, no tiene nada el genio. Ahí hay otra ecuación que dice Gibson menos Jackson igual a 0. Eso significa que son iguales. Claro que sí, lo paso al otro miembro con más. Gibson igual a Jackson. Jackson, es decir, 4. Pues ya tenemos los resultados. 10, 4 y 4. En total te vas a gastar 18. 18 unidades monetarias ficticias. Pero bueno, ahora vosotros me vais a hacer las otras 3 diapositivas. Esta, esta y esa. Y de propina, este otro ejercicio. La Digo Matemática y la Vida Diaria con la Guitarra y la Música. La Digo Matemática y la Música.